Un cordial saludo para todos ustedes, soy Juli Rodríguez, profesional de enfermería del programa de Persona Mayor. La mayoría de nosotros cuando enfermamos quizá nos preguntamos qué fue lo que hice o dejé de hacer para que mi cuerpo o mente estén pasando por este malestar. Y siempre buscamos la ayuda y el tratamiento necesario para remediarlo y deseamos no vuelva a pasar. Es por eso que siempre debemos tener conciencia de cómo cuido y mantengo mi mente y cuerpo. Lo que se decide hacer cada día de la vida siempre va a influenciar en el cuerpo y la mente, ya sea de forma positiva o negativa. Y esto lo decide cada uno desde que se empieza a vivir en la etapa de la toma de decisiones. Desde allí se decide qué como, qué bebo, qué consumo, qué escucho, qué veo, qué pienso, qué siento, cómo actúo. Son todas aquellas acciones y determinantes los que de manera directa o indirecta aportan al cuerpo y la mente para el buen funcionamiento y equilibrio. Y son estas decisiones y acciones de autocuidado las que con el pasar del tiempo en el cuerpo y la vida posiblemente conlleven al mantenimiento de la salud o a la presencia de diferentes enfermedades. No es que sea una regla general que cuando se llega a la etapa de adulto mayor el cuerpo se vaya a enfermar o se desequilibre. Pero sí es muchísimo más común que con el pasar de los años aumenten las afecciones o enfermedades en el ser humano, siendo el adulto mayor el grupo más riesgoso. En este sentido, es necesario conocer el grupo de enfermedades más comunes en el adulto mayor, teniendo en cuenta términos de prevención como de tratamiento. Aquí te contaré cuáles son esas patologías más frecuentes en este grupo de población. Empecemos. La hipertensión arterial. Más conocida como presión alta es una enfermedad crónica cardiovascular cuyo síntoma principal es el alza continua de la presión en las arterias. Cuando la presión es mayor o igual a 140-90, se considera como hipertensión. Y esta es precedente de enfermedades cardiovasculares en directa proporción. Por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca renal y enfermedades coronarias. En cuanto a la prevención, se enfoca en el cambio de estilo de vida, que incluye una alimentación saludable con disminución del consumo de sodio y aumento de potasio. Además del aumento de la actividad física en la medida que sea posible. El tratamiento es farmacológico de primera elección recomendado por un especialista en el tema. Incluye fármacos diuréticos y beta-bloqueadores, ya que ambos han demostrado la eficiencia en disminuir los índices de la enfermedad y la mortalidad en este grupo de pacientes. La artritis y la artrosis Suele confundirse estas dos enfermedades comúnmente, ya que ambas afectan las articulaciones y producen dolor. La artrosis es una enfermedad degenerativa crónica y la artritis es una enfermedad inflamatoria, aunque también es crónica. Caracterizada por la mayor producción de líquido articular y por afectar a un grupo de articulaciones al mismo tiempo. Estos trastornos poseen iguales factores de riesgo como predisposición genética, ser mujer, la menopausia y la obesidad. Los adultos mayores sufren artrosis por el desgaste articular Y el síntoma principal es el dolor intensificado con la sobrecarga y el movimiento, pudiendo aparecer también rigidez articular. La artritis, en cambio, tiende a evolucionar con apariciones de síntomas repentinos, en donde las articulaciones implicadas se encuentran inflamadas y rígidas, provocando dolor y presentando dificultad para ejecutar los movimientos. En la prevención se sugiere una dieta saludable porque permite equilibrar el aporte de nutrientes necesarios para la buena salud del adulto mayor. Y principalmente se debe mantener un peso adecuado evitando la obesidad, ya que esto disminuirá la sobrecarga en las articulaciones. También es importante realizar actividad física y fortalecer la musculatura que cumple una función protectora y de soporte corporal y articular. No hay un tratamiento curativo para esta enfermedad, pero es necesario el mantenimiento de la capacidad funcional, la calidad de vida y el cuidado del adulto mayor con terapia física, que incluyan ejercicios, aplicación de frío o calor, protección articular, algunos medicamentos antiinflamatorios y de control. Y en casos más graves de la degeneración articular, es necesaria una cirugía o incluso el implante de prótesis articular. La sordera. Se caracteriza por la disminución pronta o gradual de la capacidad para oír que pueden ir disminuyendo a medida de que la persona envejece. Es producto de la no renovación por daño o muerte de las células pilosas que se encuentran dentro del oído interno y que son las que ayudan para la audición. Esto dificulta la capacidad de mantener la comunicación con otros y puede impedir un total desempeño autovalente de las actividades de la vida diaria. Puede ser peligroso también y frustrante para el adulto mayor este tipo de patología. En cuanto a la prevención de la sordera, hay muchos factores que pueden contribuir a esta sordera. Tienen que ver de pronto con antecedentes familiares, tendencia que pueda ser hereditario, exposición repentina a sonidos fuertes, traumatismo, tabaquismo y diabetes. Por lo que prevenir en el tiempo estos últimos nombrados podría ser útil como estrategia para no sufrir a futuro la pérdida de la audición. El tratamiento se utiliza en audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda auditiva que amplifican los sonidos. El Alzheimer es otra enfermedad que puede ser común en los adultos mayores. Es una enfermedad cerebral que causa problemas con la memoria, el pensamiento, la manera de comportarse y es la forma más común de demencias. Es la pérdida de la memoria y de otras habilidades intelectuales que logra interferir con la vida cotidiana y la salud mental del adulto mayor. Se suele experimentar una severa pérdida de memoria que afecta en las actividades de la vida diaria y la capacidad de disfrutar pasatiempos que anteriormente se gozaban. Otros síntomas son la confusión, desorientación de lugares conocidos y problemas en el habla y o en la escritura. En cuanto a la prevención, los estudios han identificado factores que parecen jugar un papel en el desarrollo de esta enfermedad, pero todavía no han llegado a ninguna conclusión firme en cuanto a las causas exactas. Hay probablemente muchos factores que contribuyen a ello, en lugar de una sola causa. Factores de riesgo probable son la edad y la genética, y hay unas posibles causas contribuyentes a enfermedades vasculares, como la obesidad a presión alta, y se ha encontrado evidencia que puede relacionarse con la diabetes tipo 2. En Latinoamérica existe un alto porcentaje de cada uno de estos factores, por lo que la prevención de ellos es importante para evitar la aparición del Alzheimer. También es muy recomendable llevar una alimentación rica en frutas y verduras, introducir en la alimentación aceites vegetales ricos en omega 3, incluir también semillas de cáñamo y lino, se recomienda ingerir una cantidad suficiente de antioxidantes, consumir fresas, desafiar la mente todos los días y regular el estrés. En cuanto al tratamiento, actualmente no hay cura. Se realizan tratamientos con fármacos que se enfocan a ayudar a los síntomas cognitivos, y para ayudar en cuanto a problemas de comportamiento, existen tratamientos sin fármacos basados en identificar los síntomas, entender las causas y cambiar el ambiente donde se cuida la persona o donde habita la persona mayor. De los problemas y obstáculos se debe evitar. Se deben identificar estos problemas, ya que posiblemente estén afectando la parte mental, la función mental. También se deben realizar a diario ejercicios mentales a fin de tener la memoria activa. Bueno, hasta aquí este tema. Muchas gracias por su atención. Espero hayan aprendido mucho. Y recordemos que en compensar lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Que estén muy bien y hasta pronto. Feliz día. Feliz día.